vamos a ver cómo quedó un cargador portátil esto va a llevar una pila de 9 voltios aunque bueno como para un celular si es de los modernos con pantalla grande pues va a durar la no sé un cuarto de pila va a tener para la para el celular ya otros equipos pues si son equipos ya más antiguos que no tienen la pantalla tan grande no tantas funciones pues puede ser que no lo cargue completo en esta pila es un cigarro electrónico se nos puede dar casi la cara completa una carga una pila de 9 voltios habrá que ponerle que las recargables para que convenga todo esto no pero bueno para una emergencia que nos puede servir no como está preparados es un lm 7805 donde el positivo yo les siento el rojo de aquí va conectado a la primera pata la última pata va conectada al positivo ahí está en color rojo el negativo el de la pila va conectado a la patita del medio y a su vez en la patita del medio va conectado al negativo de la usb entonces tenemos un cargador usb ahí está cargando cobran algo muy sencillo este era de costar unos 3 4 pesos 7 pesos el caldo todo tanto igual o sea no nos llevamos ni 20 pesos el problema es tener las pilas este o sabemos que tenemos una emergencia pues compramos pilas y sabemos que podemos cargar el celular sin mayor problema ahí se los dejo puede ser muy útil